¿Cómo andan? Este es mi flequillo Eh, eh, esta ya casi voy a ir a dormir por eso Voy a hacer como media media Me nieve la voy a hacer un get ready ¿Qué? No, me sale ¿Qué ocurre de mí? Y para ir al colegio Mi flequillo, por Dios Y miren mi vestido blanco De rins Que me voy a poner este año Ay, no tengan miedo ¿Qué es eso? Me lo puse arriba de... Para mostrarle Pero es más largo igual Y no me queda así Tranquilo Es más grande esto Me queda re largo Eh, bueno Sí, tengo el pantalón porque... Y atrás es como... Vieron como esos que tienen largo... Como que tienen corto... Bueno, miren ¿Ven? Y acá adelante está como más largo Mañana les voy a mostrar bien Me lo voy a poner bien Eso... Pero me lo puse así nomás yo Mañana lo tengo que ajustar Sí, chicos, perdón Sí, chicos, perdón Que ya me hice el 4 de mi Para ir a dormir Perdón que no lo grabé Tornando ¡Ah! Salal Bye No, me lo he pegado No, me lo he pegado Me lo he pegado No, me lo he pegado Me lo he pegado ¡No, me lo he pegado! Bueno, lo voy a mostrar todo un poco. No quiero presumir. No quiero. Sí tengo base, pero acá no. Tengo este labial. ¡Vámonos! Ya han salido mi video. Tengo este labial, que es de este color. Está un poco derretidito, pero bueno. Pinta así mismo. Bien. Bueno, pinta así. Aquí tenemos colitas. Tengo, bueno. A veces las uso porque de esponjita, porque de esponjita me las olvido de mi abuela. Me tengo que comprar otro paquete. Esta máscara de pestoño. No me puedo poner, pero un poquito. Me queda así. No puede ser chido si se ponché. Lo mismo que tengo un labial. Este anillo. Pero bueno, ahí adentro tiene una cara. No sé si va. La máscara que ya les mostré. El pincel es para... La máscara que ya les mostré. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Ay! ¡No me va a hacer mi video hoy! Bueno... ¡Qué! ¡Dale, te llamamos bien! ¡No! Pero está medio sucio. Esta crema de cacao. Huele re rico. Bueno... ¡Vale, me va a hacer un fin! ¡No me va a hacer un fin! ¡No me va a hacer un fin! ¡Bueno! ¡Chica! ¡Calió mi madre! ¡No me importa! Y este collar... ¡Dosito panda! ¡No me va a hacer un cajito! ¡No me va a hacer un cajito! ¡Ja, tema! ¡No me voy a hacer un collagen! ¡No me voy a hacer un Kai! ¡No me voy a hacer un zdję sin neverme! hiculo!